cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo decía picasso cada acto de creación es primero un acto de destrucción a propósito de picasso tuve la suerte y la fortuna de estar en el museo del prado en las afueras de madrid viendo guernica y viendo las obras de este genio y todo eso sirve yo cuando voy a un municipio a una ciudad y voy a permanecer unos días quiero conocer lo más que pueda esa ciudad ir a los museos ir a las bibliotecas ir a los teatros ir a los parques conocer pero me encanta ir a museos por ejemplo y cuando va uno al exterior muchísimo más no esos museos por ejemplo que usted puede puede visitar en londres o en ciudades de alemania como frankfurt como berlín como hamburgo son experiencias realmente inolvidables que agregan valor mantenga un sano equilibrio entre el trabajo y el descanso para conservar sus reservas de energía esto es clave un recurso que es importantísimo en la vida y del que nunca se habla se llama la energía a usted de que le sirve tener plata si no tiene energía a usted que le sirve tener tiempo si no tiene energía a usted de que le sirve tener salud si no tiene energía la energía es absolutamente fundamental y de eso casi nadie habla pero acá le voy a dar una clave cómo conservar mantener y aumentar la energía durmiendo durmiendo usted tiene que descansar una persona sin energía y lo enseñamos en mi seminario de así se habla en público no es magnética por eso le recomendamos que cuando vaya a tener una conferencia importante el día anterior descanse muy bien las personas sin energía y sin descanso no son magnéticas viven cansadas todo el día por eso es que hay países donde incluso obligan a las personas a que tomen una siesta una siesta de 15 minutos una siesta de 20 minutos es ideal para recuperar la energía para recuperar la energía que es lo que nos recupera la energía dormir eso es lo que recupera la energía disfrute de su trabajo y tendrá energía de sobra para tener éxito y alejarse de esas personas tóxicas y pesimistas y disfrutar del trabajo y va a tener energía de sobra para tener éxito porque la preocupación desgasta mucho odiar desgasta mucho sentir fastidio por todo desgasta mucho ser neurótico desgasta mucho un día leí una definición de neurótico que me encantó dice que neurótico es un hombre que sabe que 2 más 2 es 4 pero le molesta a él le molesta si él sabe que 2 más 2 es 4 pero le molesta porque a él todo le molesta todo le fastidia todo le fastidia y todo le molesta el éxito es energía que se convierte en bienestar para usted y su familia claro una persona puede disfrutar del éxito pero que es el éxito el éxito es una empresa muy particular el éxito es éxito para una persona y no lo es para otra que era el éxito para Rockefeller conseguir millones que era el éxito para la madre Teresa de Calcuta que tenía unas alpargatas y una sábana ayudarle a la gente y ambos fueron exitosos porque ambos consiguieron su objetivo pero el éxito da energía y se convierte en bienestar para usted y para su familia otra recomendación importante haga ejercicios físicos para que se pueda mantener en forma vean que cuando yo viajo a hacer seminarios y por ejemplo tengo que irme en uno de los últimos vuelos por razones de mi trabajo en Bogotá y llego a una ciudad a las 10 de la noche y estoy en un hotel a las 11 y me estoy durmiendo como a la 1 y al otro día tengo una conferencia a las 8 yo lo que hago es levantarme a las 6 cuando he dormido apenas 4 horas pero salgo a trotar y para mí el trotar correr es como dormir claro esporádicamente lo hago no porque lo ideal si es dormir ahora hay gente que descansa perfectamente con 3 horas de sueño y no les preocupa hay otras personas que necesitan 7 u 8 horas de sueño cada quien que duerma el tiempo que necesite para sentirse descansado pero esto es muy personal cuide su dieta son las recomendaciones que tenemos para el día de hoy en una voz en el camino maestro ley martin un gran abrazo un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo y también para nuestros colaboradores Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá también el periodista Moisés Montalvo escríbame conferencista Germán Díaz arroba hotmail.com desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa La difféHA